Hola a todos, yo soy Eva, este es mi canal de recetas, EvaBlog y sus recetas. Hoy os traigo una receta que, bueno, se ha puesto muy de moda. Yo ya hace tiempo que se la hacía a Ana, el otro día se las compré congeladas, que son las patatas estas tipo acordeón que se abren. Y las vamos a hacer. Ya tengo aquí ingredientes. Patata, palillos y unos palillos de estos o dos cuchillos que sean iguales. Mira, yo no las quiero hacer muy grandes, de largas, porque prefiero... porque mis palillos no son muy largos, así que las cortamos con un grosor suficiente que al ponerlo entre dos palillos todavía tengamos corte, más o menos como de medio centímetro. Y estas pequeñas que me quedan las haré tiritas y las cortaré, las haré como si fuera para hacer patatas fritas. Bueno, mirad, voy a coger dos brochetas y vamos a cortar la patata hasta la brocheta. Y con los pliegues, los cortes bien juntitos, que no sean muy gruesos, ¿eh? Ahí está. A ver, esto es una... una pijadilla para hacer las patatas de forma diferente. Yo lo voy a hacer así por Ana. Vale, voy a hacer un par o tres y el resto normales. Mirad, estas ya las tenemos así, y ahora en el otro lado las hacemos en diagonal. Y también bastante juntitos, ¿eh? No las separéis mucho, que de lo que se trata es de que tengan movilidad. Y ahí tenemos la patata. ¿Qué hacemos? La pinchamos un palillo. Con cuidado. Que llega hasta el final. Listo. Y en el palillo pues la estiramos, todo lo que queramos o podamos. ¿Ves? Y ahora... Le damos pues la forma que queramos. Lista. Primera patata. Cogemos otro palillo. Y hacemos lo mismo con otra más. Vale. Aquí me quedo yo, cortando patata. Aquí me quedo yo, cortando patata. Bueno, mirad, ya tengo las patatas aquí en un bol con agua fría, para que se suelten el almidón. Y las voy a dejar nada, unos 10-15 minutitos, que suelten bien el almidón. Y enseguida empezamos a freírlas en una sartén con abundante aceite. Vamos a acompañarlas con un lenguadito a la plancha, así que hoy la cena no es tan mala, tan mala, tan mala como parece. Bueno, pasados los 10-15 minutos, las quito del agua y las secamos bien secas. Yo acabo de poner ahora a calentar la sartén con el aceite. Y mientras tanto voy a dejar las patatas aquí encima, para que se vayan secando un poquito. Y así, pues bueno, no saltan tanto en la sartén cuando las meta. Como os he dicho, las que me sobraban, las aprovechamos a tuitas, ¿eh? No se tira nada. Una parte, ay, perdón, yo por el medio como siempre. Y por encima. Y aquí tengo una sartén para los lenguados y otra sartén, que ya ves, la tengo al 6 para que no se caliente muy fuerte, para las patatas. Cuando esté el aceite caliente, volvemos. Bueno, una vez que el aceite está caliente, metemos las patatas con palillo y todo, ¿eh? Y podemos jugar a darles forma o a darles, o a hacerlas como queramos. ¿No? Así. Está exótico. Sí, sí, mira qué chulada de patatas. Ahí se ha rompido. ¿Cuál es esta? Esta no está tan exótica. Y ahí. Y luego las demás las dejo en taquitos. Y así no desperdiciamos nada. Cuando las patatas estén medio hechas, pondré a hacer los lenguaditos. Vale. ¡Qué rico! Pues nada, dejadme que se frían las patatas. Y no las pongáis a fuego muy fuerte, porque pensar que las patatas son muy gruesas y tardarán un poquito en hacer. Si se las ponéis muy fuerte al fuego, se quedarán crudas. Ahora tengo las patatas, el lenguado, lo estoy haciendo a la menía. El chorrito de limón. El lenguado de menía es que se cocina con aceite y mantequilla. Se hace mantequilla tostada. Mirad el color que tiene la mantequilla. A ver que os lo acerco. Y queda como así, como color dorado. Y se le echa el limón. Dos segundos. Y al plato. Y las patatas, si Ana se las deja de comer... Mirad el bebé. De verdad, si no se ve. Vamos a que está aquí, Ana. Así. Vamos a servir los platos. Creo que al caldillo de estos. Sí, sí. El patión es más grande, ¿eh? Un huevo de menía. Ay, veis, pateta. Meñazo. O sea, no se parecía en YouTube. Me ha dado un golpe en mi pecho. A ver. Quiero un poquito de menía. Como la de la teletienda. Que no se pega. No se pega, no. No se pegue, que no se pegue. Que no se pegue, porque... Salve mal, salve mal. Vale. Muy grande. Y ahora ya... Genial. La patatita. Así. Y así. Y ahora estas así, te las pongo por aquí. Tú, 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 tú. Yo ya tengo bastantes. Las patatas no son buenas comer tantas. Qué engordo. Y tú juegas al fútbol todos los días en el patio. El patio no, la educación física. Vale, la educación física. Bueno, que os enseño los platos cómo han quedado. Mirad qué súper platos de patatas. No sé, cómo llamarlas. Rejilla, ondulada. Exóticas. Bueno, las patatas chachis que se han hecho virales en TikTok, que son las que le gustan a dana congeladas. Lo que pasa es que hay que ponerse... Patatas exóticas. Y listas. Y nuestro lenguado a la menier. Mira qué Mónica está ella. Mira qué sexy por arriba y en pijama por debajo. Espera, que me salgo del plano. Ah, sí. Esto es nada. Fekia, morzo. Ya tenemos nuestra cena. Nos vamos a cenar. Que mañana tenemos examen de... Patatas. Y una o dos de francés que ni me pertoca. Y una o dos de francés que va a ayudar en honor a una compañera. Nos vamos a cenar, que no se enfríe el pescado. Hasta el próximo vídeo. Ser felices. Gracias. Gracias por ver el video.